En este momento vengo con malas vibras para todo lo que usted necesite, ofrezco mis servicios a cambio de sacrificios, interesados en conjuros para prosperar y maldecir negocios, yo tengo la solución. Si su marido ya no le hace caso y es infiel, tengo los hechizos perfectos para que ese hombre caiga a sus pies. Si a su iglesia ya no le llega gente, la que le llega no le diezman ni le ofrenda, acérquese a mi niño para hacer crecer su templo. Con radio y canal de televisión incluido, también sano en pachos y hago masajes relajantes, con final demoníaco, solo tiene que contactarme al número... Y así todas sus peticiones se harán realidad. Perdón, perderé un poco. Ya sabe, mis servicios son garantizados. Soy bisnieto de santeros, nieto de brujos e hijo de una cabra negra. Y también puede encontrarme en Facebook como Centro Espinitista del Cebu, para que estos deseos se hagan realidad. Adiós.